encontrar una solución. Pero de entrada lo que queremos es la renuncia inmediata del fiscal general. La renuncia inmediata como la renuncia del secretario de seguridad pública y el jefe de la policía. Los casos de corrupción salen todos los días en Puebla porque es un poder público en descomposición. No dieron cuenta ustedes de la detención del hijo del jefe encargado del G5 de ese centro policial por involucramiento en un asunto de secuestro, entre otros. Lo otro es la confrontación entre bandas criminales. A la vista de todos, de todos nosotros, de las autoridades, y solamente se explica con la colusión de ellas se constituyó una nueva forma de crimen organizado. Los huachicoleros. Y hay que preguntarnos porque ponemos los nombres y va a ser materia de otra conferencia de prensa ¿quiénes del gobierno de Moreno Valle estuvieron involucrados en eso? ¿Quiénes? Vamos a ver si financiaron campañas. Si financiaron campañas. Vamos a ver toda esa condición que de verdad habla de la descomposición del poder público. Pero quiero señalar otra cosa. ¿Escucharon esto?